Cómo se mueve el tiempo conmigo lo sé De tan solo escucharme me conoces muy bien Todos sabemos cómo termina el juego Tú lo piensas, topes y yo rápido me entrego Es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Yo la conozco de antes, siempre fina y elegante La manera en que se mueve siempre ha sido interesante Así que abren las botellas, solo entran las nenas Bellas las que se saben los temas y se atreven Si algo se quema y los carros afuera sonando la música retombando Que no va a parar la liga, estamos matando o acabando Con todo lo que queda y cómo se menea con ese traje de cera Este es el juego de siempre, mismo todas las noches Tú pensando que este amor quizás será un derroche Pero el destino me habló ayer y me dijo una cosa Que entre todas las mujeres eres la más hermosa Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Todos la conocen porque esa es mi nena Debajo de la luz es que pierde el control No importa si no estoy, ninguno se le pega Enciende uno más y otra botella de alcohol Seguimos bailando hasta que salga el sol Seguimos activos hasta que salga el sol Má, má, no has dejado de mirarme Sé lo que vas a darme Cómo se mueve el tiempo conmigo, no sé Estás solo escucharme, me conoces muy bien Todos sabemos cómo terminar el juego Tú lo piensas dos veces y yo rápido me entrego Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Y es que nena, ay es que tú estás tan buena Y es que cuando el ritmo suena Ay es que te sueltas pa' darte música de la buena Yes up, Excelencia, Lelotronic, Los Hitmin, Hitmin Nation, Hitmin Nation, come on, we got another one, yeah, yeah, aquí no hay inconsistencia en la calidad, okay, Lelotronic, I am, I am, Excelencia, Playlist, Playlist. Estamos bailando huevos en mi chaval, en el mundo más y otra botilla de alcohol, música de la bueno.